Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, aclaró a los hinchas por qué el clásico del astillero no se jugará en horario prime time, es decir, a partir de las 18 horas en adelante. De Gol TV insistieron poner el partido a las 19 horas o a las 20 horas, pero esa hora se juega la final de la Copa América entre Brasil y Argentina. Entonces, por pedido ya de la razón, era una locura irse contra la final de la Copa América, dijo Loor a Fútbol Ecuador. El partido inmortal se jugará este sábado a las 17 horas en el Estadio Monumental. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó los árbitros para el clásico del astillero que contará con la presencia del VAR. El juez central será Luis Quiroz, mientras que el VAR estará a cargo de Carlos Orbe con Mónica Amboya como asistente. Si bien todo estaría listo para la reanudación de la Liga Pro, el clásico del astillero y el partido entre Independiente del Valle y Universidad Católica, que se jugará este sábado en simultáneo, estarían en riesgo. Así lo dio a conocer Luis Muentes, presidente de la agremiación de árbitros. Lastimosamente no hemos tenido algún llamado por parte de Liga Pro por una deuda de tres meses con los árbitros. Esta fecha de Serie B sí se van a presentar los compañeros, pero el sábado no a ninguno de los partidos. Los árbitros sí van a viajar al lugar donde les toca pitar, ya que es nuestra responsabilidad. Pero si no hay arreglo, ellos se regresarán a sus ciudades y no habrá partido. Dijo Muentes Barcelona Sporting Club continúa sus trabajos pensando en el clásico del astillero de este sábado en el Estadio Monumental a las 17 horas. El profesor Fabián Bustos ya cuenta con plantel completo para medir a Emelec y esta mañana realizaron trabajos pre-competitivos y de coordinación de pases. Una de las novedades del cuadro amarillo fue el regreso de Darío Aymar a los entrenamientos luego de cinco meses por una lesión de ligamento colateral externo y menisco en su rodilla derecha. El defensor canario cumplió con trabajos diferenciados y de terapia. Cristian Martínez Borja fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Junior de Barranquilla. El ex delantero Albo portará el dorsal número 9 en su nuevo club. Cristian Ortiz jugará en Cholos de Tijuana El volante Cristian Titi Ortiz, figura con Independiente del Valle, se convirtió en nuevo jugador de Cholos de Tijuana, según lo anunció este miércoles el cuadro zangolquileño. Gracias por tanto, Titi. Buena suerte en tu nuevo reto. Cholos disfruten. Público Independiente en sus medios oficiales. Ortiz será compañero de los ecuatorianos Fidel Martínez, Junior Sornosa y Eric Castillo. En otro tema, el ex entrenador de Independiente del Valle, el español Miguel Ángel Ramírez, fue presentado como el primer entrenador de la historia del Charlotte Fútbol Club, nuevo equipo de la Major League Soccer. Esto tras su breve paso por el Internacional de Brasil. Como les informamos el día de ayer, Universidad Católica de Chile está interesado en el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez. Esto después de que Dida no renovara con Vélez y de que se cayera la operación con Huracán de último momento. Según el medio Al Aire Libre de Chile, el motivo para que se estancaran las conversaciones entre Domínguez y Huracán fue que el agente del guardameta tricolor de 33 años ofreciera su carpeta a la dirigencia de Universidad Católica. El cuadro chileno tiene este sábado para inscribir jugadores y según el medio citado, el principal obstáculo para que se sume el equipo de los cruzados es que en Vélez ganaba 40 mil dólares, un salario muy elevado para el presupuesto de la Católica. Es una pena tener que conversar sobre estos temas, pero ¿qué sería el fútbol ecuatoriano si Independiente del Valle no trabajara e hiciera las cosas como las hace? Hay un montón de gente mediocre y envidiosa que no tiene visión, expresó Andrés Larriva, directivo del cuadro de San Golquín Área Deportiva FM, sobre las especulaciones que apuntan que Michel Deller, vicepresidente de la FEC, le impone jugadores a Gustavo Alfaro en la selección. Aníbal Chalá continuará en Europa. Según información de Focus for México, el lateral izquierdo ecuatoriano Aníbal Chalá cambiará de equipo en el viejo continente. El futbolista de 25 años terminó su contrato con el Villón de Francia y regresó al Toluca, equipo que no contará con él esta temporada. Debido a eso, el ecuatoriano estaría cerca de ser nuevamente cedido y su destino sería el fútbol ruso. Este medio indica que las negociaciones estarían muy avanzadas. Bruno Spindel, director deportivo de Flamengo, desmintió acercamiento alguno con Ismael Rescalvo, DT de Melec, luego de que días atrás el entrenador azul asegurara en Play FM que el cuadro brasileño mostró interés en sus servicios. No hubo nada con ese señor. Nunca hicimos contacto alguno. Jamás estuvo en nuestro radar. Dijo Spindel, entrevistado por el youtuber brasileño Paparazzo. Otro equipo europeo en la lista de interesados por Piero Incapié. El defensor de 19 años que fue una de las revelaciones de la Copa América de Brasil, ha llamado la atención de varios clubes del viejo continente tras sus actuaciones con la selección ecuatoriana. Según información del periodista Nicoló Chira, especializado en fichajes del fútbol europeo, asegura que el Shakhtar Donetsk de Ucrania estaría interesado en el central de talleres de Córdoba. Este interés se suma a los ya mencionados en días anteriores de equipos como el Atlético de Madrid y la Lazio de Italia. Recordar que los derechos del futbolista le pertenecen a talleres y a Independiente del Valle. Sergio Ramos ya superó los exámenes médicos con el Paris Saint Germain y solo falta que se haga oficial el fichaje. Ramos usaría el número 4 y habría firmado por dos temporadas con los parisinos que le pagarán 12 millones por cada una según la prensa francesa. Inglaterra jugará la final de la Eurocopa luego de vencer por dos tantos a una Dinamarca. En los 90 minutos igualaron 1-1 y ya en el tiempo extra Harry Kane anota de rebote luego de fallar un penal polémico ocasionado por Raheem Sterling. La gran final será este domingo contra Italia a las 14 horas. Por ahora tiene que descansar, pero como entrenador del Inter lo esperó con los brazos abiertos, dijo Simone Inzaghi sobre Christian Eriksen.